CANTADOR DE LA TIERNA CANTADOR DE LA TIERNA CANTADOR DE LA TIERNA principal de la mitología griega o de la religión griega es al mundo al que entraron los misioneros Pablo y Bernardo. Estamos en Iconio, capítulo 14, y quiero explicar esto porque al explicarlo nos lo vamos a ir rápido hasta el capítulo 15 y 16. Primero, en la cultura grecorromana está lo que se llama naos, ¿cómo se le llama? Naos, esto es templos, siendo una religión politeísta tienen varios templos, el tamaño de ellos determina la importancia de los dioses y a estos templos se le llama naos, ¿cómo se llama? Ahora, hay una separación de los naos con las ciudades donde vive la gente y a esta separación se le llama temenos, ¿uno de ustedes? Temenos, esa es la separación o la área separada y luego hay un muro que lo separa al cual se llama propilón, ¿cómo el naos son los templos? Temenos, la ciudad donde vive la gente, el propilón es el lugar donde el muro de la separación. Hay gente que cuida los templos, los santuarios, los naos, hay guardias, a ellos les llama neocoro, neocoro, ¿uno de ustedes? Neocoro. Estos son aquellos guardias que aseguran que nadie entre y que todo esté bien en los santuarios, ¿devanten la mano a quien me sigue todavía? Ahora, hay gente que se especializa en la matanza de los animales que se van a sacrificar, a ellos se le llaman mejeiras, ¿uno de ustedes? Mejeiras, ellos son los carniceros, cocineros que van a preparar lo que se va a llevar hacia el templo y se camina por la vía sacra, los templos están en el acrópolis, el templo se llama naos, los que matan a los animales se llaman mejeiras, ¿ok? Entre ellos hay un sacrificio y el sacrificio, la palabra sacrificio viene del hebreo sabá, ¿uno de ustedes? Sabá, esa es palabra hebrea, pero entre los grecoromanos a esto le llaman tusía, ¿uno de ustedes? Tusía es un sacrificio, si el dios es masculino, es un macho, si es femenino, es una ¿qué? Hebrea, ¿todos están conmigo todavía? Luego tenemos, uno de los grandes retos de la arqueología grecorromana es cómo se hacían ciertas cosas porque estaba prohibido tener rollos que hablasen de los procedimientos religiosos, en el caso de por ejemplo el judaísmo está la ley de Moisés, ¿ok? En el caso del hinduismo están los Vedas, ¿ok? Pero en el caso de los griegos está prohibido escribirlo en un lugar porque es muy sagrado, solamente se lo puede pasar el conocimiento de persona a persona a lo que le llaman oráculos y la gente que recibe esta información que sabe de primera mano se llama exégeta, se viene la palabra exégetes, el acto de la interpretación. Así que los exégetes son los oficiales que se ha colocado por parte del Estado en la religión y son los que pueden ser. Si tienes una pregunta en cuanto a los dioses, vas y le preguntas a ellos. Ellos pueden determinar tu futuro según las señales de los dioses, o después de ofrecerle un sacrificio a sus dioses, ¿ok? Luego tenemos el sacerdote que se llama profetes. Cuando entra Pablo a toda esta religión grecorromana, eso es lo que va a ver. Va a ver templos, acrópolis, ciudades, separaciones, muchos dioses. Los dioses tienen dos nombres. El primer nombre está basado por el nombre griego. El segundo nombre está basado por el nombre romano. En este caso, cuando vemos aquí a Zeus, ese es el nombre romano. Y Júpiter es el nombre griego. ¿Ok? Lo que vamos a estar mirando en esta parte es los dioses. Los dioses, la religión griega, ellos tienen una ideología o teoría en cuanto a cómo fue que los dioses vinieron a ser. La religión griega lo que hace es que humaniza a sus dioses. Y ellos creen que un dios griego puede descender, tener intimidad con un humano y tener hijos. Y esos hijos pueden ser como en el caso de Aquiles de Troya o Erna. Es el resultado de un dios con un ser humano. Ellos creían que los dioses bajaban la tierra y que se hacían humanos. Por eso cuando ven las señales de Pablo y de Bernabé, creen que son dioses. ¿Ok? Ahora, los templos griegos, lo que tienes que entender acerca de un templo griego es que los templos griegos solamente entran adentro los que son sacerdotes. Y los sacrificios se llevan afuera del templo, en presencia de todo el pueblo. Pero los sacrificios no solamente se comen por los sacerdotes, sino también por aquellos que los ofrecen. Y a eso la Biblia le llamará sacrificado a los ídolos. La palabra ídolos viene de la palabra transliterada de latín, idolo, que significa imagen. Específicamente en tercera dimensión. Porque la imagen es en tercera dimensión, que es diferente a la pintura que es en una sola dimensión. Por lo tanto, una estatua es ungido. Una pintura, un fresco, no es un libro. Esto es la pintura greco-romana. Cuando salen icónicos y entran ellos, es precisamente lo que van a experimentar. Ahora, en cuanto a los dioses y la historia de los dioses, tengo mucho que explicar y poco tiempo de hacer. Pero solamente quiero decirles que su creencia de ellos, el escrito viene de un creador, al cual le van a llamar caos. Y ahí les explicaba por qué Génesis, cuando fue traducido del hebreo hacia el griego, a lo cual se le llama la cintuaginta. Digamos que el versículo 2, por eso dice, y la tierra estaba de su granada vacía. En griego es en caos. Y lo hacen realmente con un propósito para que los griegos no se molestaran. En pocas palabras, cuando los griegos ven la cintuaginta dicen, ok, aquí dice caos, no hay problemas, estamos en el mismo canal. Pero ellos lo hicieron de una manera para que ellos no se forzaran, porque realmente lo que dice es desorden, vacío, no caos, en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguien ha estudiado mitología al griega a ti? Nadie. Pues, en la mitología griega del caros al ser humano, pasas por muchas partes, y no tengo que explicarles. Solamente me voy a enfocar en los dioses, y específicamente en Zeus. Es más, la palabra griega, reos, aunque esto es reos en griego, de ahí sale la transliteración, Dios. Como Timoteos, feo de Dios. Ok, todo lo que es feo de Dios. Entonces, Zeus es el dios de los griegos, el cual viene a ser Júpiter en el tiempo de los romanos. O sea, lo que hicieron los romanos es que adoptaban a los dioses griegos, y nada más le cambiaban el nombre, y preservaban su tradición. La manera en que se lleva la religión es de esta manera. Hay un dios, el dios tiene un aus. ¿Qué es un aus? Un templo. Y este dios tiene un procedimiento de la manera en cómo se les adora. El procedimiento es, primero, el lugar, el lugar, segundo, el día, y tercero, las liturgias que se llevan a cabo para ese día. Esto es el orden de las cosas, cómo lo van a dar. Y a todo eso se le llamaba idolatría. Es un proceso. Ok. Entonces, Zeus es el dios, ¿qué? Griego. Este tiene muchas mujeres, y entre ellas son diosas, y este tiene varios hijos. De entre ellos, los más importantes es Apolo, Artemisa, Hermes, Pan, Dionisio y Hades. Y su hermano de él es Hades, que es el dios del dios. Levanta la mano, ¿quién lo sabía sobre nosotros? ¿Los demás sí lo sabían? Ok. En la mitología griega, en la religión griega, hay muchos dioses. Algunos de esos dioses se casan con diosas. Y el problema con los griegos es que están humanizando a los dioses. Los hacen más como seres humanos. Y la manera en que los adoran es, los humanizan de tal manera que las cualidades humanas las colocan sobre los dioses. Por eso este dios es el dios de la guerra, Ares. Esta diosa es la diosa de la belleza, ya. Están humanizando a los dioses. Y cuando había truenos, decían, es que está enojado nuestro dios. Cuando había tsunamis, y cuando había olas, o cuando un barco se inundaba, es que Poseidon está molesto con nosotros. Les quiero decir, todas las películas de Margo son una revultura de la mitología griega. Pero, pues, no creen ustedes que Aquamar es de verdad. Bueno, pero tiene que decir con Dios el hombre mismo. Sí. Porque este ya es un seminario de religiones. Pero eso ya es otra cosa. En el seminario de religiones lo que explicamos es el proceso del ser humano para manifestar a Dios. Y en eso lo que vemos es que después de la edad de bronce, cuando por primera vez el ser humano puede trabajar con los metales y puede hacer de los metales imágenes, es cuando empieza a fluir. Los dioses de los griegos realmente es una adoración a sí mismo. Porque, ¿quién hizo la estatua sino al ser humano? ¿Y cómo no hizo semejante a él? Entonces, realmente, el ser humano está adorando a sí mismo. Está adorando lo que él hizo. Entonces, eso es una tracera. Entonces, ellos se fueron formando. Bajo filosofías y huecas sutileses. Esto es. Ellos dijeron que... Ellos dijeron que... ¿Por qué se ahoga? ¿Por qué llaman las personas en un naufragio? ¿Por qué un barco se hunde? ¿Qué es lo que hace que el mar, que haya olas y que haya tormentas? ¿Qué es lo que hace? Ellos dijeron, ¿es qué? Pues, entonces, ellos se vieron a sí mismos. ¿Y qué pasa con una mujer cuando se enoja? Ahoga el esposo. ¿Qué pasa? Empieza todo... La casa empieza a ventar y empieza a hacer... Entonces, el marinero dijo... A mí se me hace que es lo mismo en el mar. A mí se me hace que debe de haber un Dios que controla el mar. Y ese Dios que controla el mar, cuando se enoja con nosotros, hace que los barcos... ¿Qué? Ellos veían eso, no como el resultado de una tormenta, sino como el resultado de un Dios, el Dios del mar. ¿Qué nos está haciendo, Manto? Vean ustedes la macroplaza de Montaña. ¿Qué es lo que pusieron ahí? ¿A quién? ¿Por qué? Pues, Jesús es el padre de la mayoría de los dioses. Pero, Jesús, su hermano es Hades, el Dios del inframado. Así que, cuando vemos a Pablo predicando en Atenas, lo que él predica es algo que los poetas griegos y la religión griega ya la habían visto. Por ejemplo, cuando una persona muere, cuando una persona muere, la colocan, la van en cuerpo, la colocan y le ponen dos monedas en los ojos. ¿Alguien a mí eso? ¿Para qué son las monedas? 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 Para que tuviera que comer ahí en el mundo de los monedas. ¿Se les hace hechos los homedos? Sí. Eso creían ellos. Entonces, cuando Pablo predica en Atenas, y está todo bien hasta que dice, la resurrección, de los dioses, no, ya sé, ya sé, ya sé. Porque ellos no creían que se podían regresar a los niños. ¿Sí me entiendo? Entonces, pero para que Pablo pueda predicar eso, necesita saber lo que ellos creen. Por eso, hermanos, qué triste es que nosotros como cristianos no sepamos mitología de la vida. Porque solamente vemos una parte de la Biblia y no tenemos la parte que es importante para comprender el trasfondo cultural de la historia. Bueno, reitero, Zeus tiene varias mujeres, por ejemplo, entre ellas, Metis fue una de sus mujeres. Y esto lo pueden estudiar porque en la mitología, Metis, se comió la sabiduría, y la sabiduría no la tiene, la da luz, etc. Es mucho que explicarles, ¿ok? Pero Saos tiene muchas mujeres, con ella tiene hijos, uno de ellos es Apolos, otro de ellos es Artemisa, otro de ellos es Erremes, otro de ellos es Pan. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Pan es el dios del fauna, de la fauna. Es donde estaba Caesarea de Filipos, había un templo solamente para Pan. ¿Habéis visto la película del laberinto del fauna? De este español. Entonces, tenía los pies de cabra, el cuerpo de humano, y tenía cuernos. Esos son dioses viregos. Se creía que ellos guardaban el bosque. ¿Ok? Hermes, ¿quién es Hermes? Hermes es el dios de la interpretación. Se decía, Dios habla, el único que nos puede interpretar esto es Hermes. Por eso, cuando vieron a Pablo y a Bernabé, uno dijeron que era ¿qué? Mercurio. ¿Y el otro? Júpiter. Mercurio es Júpiter es Zeus. Pero, Júpiter es en romano, que es el mismo que en el griego es Zeus. Hermes es griego, para Mercurio que es en romano. Entonces, es lo mismo pero que cambian los nombres. Es como el diario de la religión popular. ¿Ok? ¿Quién es este? ¿Dónde están los lugares de idolatría más visitados de la religión popular en México? Número uno, la Basílica de Guadalupe. Número dos, Guadalajara. ¿Y se llama cómo? ¿San Juan de los? Y número tres, ¿dónde está Zacatecas? ¿Dónde está el niño? ¿Cómo se llama el niño? ¿Ah? ¿El santo niño qué? Son los tres lugares más visitados por la religión popular. ¿No saben hermanos? Ni griego, ni mexicano, ¿por qué es que saben? ¡Qué bárbaro! ¿Dónde está? Necesitamos dar una clase de historia de México. Y saben ustedes que el Tadero, el niño Tadero realmente es un santo español. Y lo trajeron porque los españoles eran los dos de la mayoría de las minas de Zacatecas. Entonces ese era el dios que guardaba a los mineros. Pero guardaba a los mineros. A los otros. Entonces, son los tres lugares. En los griegos, el dios más importante es Zeus. Porque es el padre de los dioses. Zeus. Entonces, cuando tú le vas a predicar, cuando un judío cristiano le va a predicar a un gentil, tiene que darle entendimiento. Este nunca ha escuchado de Jesús, no sabe de Moisés, no sabe de la ley de Moisés, no sabe nada de eso. Entonces, ¿cómo le va a explicar? Le va a explicar basado en su comprensión. Para ti que eres el más grande de los dioses. Zeus. Pues déjame decirte que Jesús es Dios. Es el más importante. Está sobre todos. Porque solamente hay un Dios. Así es como estaba. Tiene que ver el choque que había acá en la mente. Hechos capítulo 14. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ahora, Dionisio también era hijo de este Zeus y Ares también. Porque Ares, hermanos, es el Dios de la qué? De la guerra. Y ustedes saben que en Atenas, Atenas es de la diosa Atenea. Atenea es la diosa de la casa. ¿Verdad? Entonces, Atenea es la diosa de la casa. Le hacen un templo en el Acrópolis de Atenas. Lo se llama Atenas. ¿Verdad? O sea, abajo había una vía sacra que subía hasta arriba. Y en medio de las dos vías sacras había una agora. ¿Cómo se dice? Agora. ¿Una, dos, tres? Agora. ¿Y qué es la agora? El mercado. Como la merced, ¿me entienden? Entonces, había una agora y otra agora. Y en medio había la vía sacra. Y la gente pasaba entre la agora y la agora. Y luego, en la vía sacra había una piedra gigante, grandota, que parecía un monte, pero una piedra. Y esa piedra se le llama la piedra donde bajó el dios Ares. Y si alguien quería hacer guerra contra otro, lo decían los griegos. La única manera que puede hacer guerra uno con otro es a través de la oratoria. Así que el que sabe orar, súbase a la piedra de Ares. Y se subía a la piedra de Ares y agarraba. Lo que le llama a la vía era el Ario Pago. Ares Pago. Levanten la mano, ¿quién no había escuchado eso? Y ahí fue donde se levantó, ¿quién no? Y se aventó. ¿Y sabes cómo les hace? Estaba acá unos filósofos y acá otros filósofos, dos escuelas de filosofía grandísimas. Y le dice, fíjate, lo que otros propios poetas han dicho. Porque Pablo no solamente sabía el idioma, la textura, las leyes, los libros que leían los libros. Y Pedro, si Pedro apenas sabía el daño. Pero Pablo no lo será. Por eso Pablo tenía que hacer la misión. Dice ahí, Hechos 14, dice. Aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Cuando la Biblia dice griegos, no está refiriéndose a gentiles. Está refiriéndose a helenistas. Esto es, a judíos que no hablan bien el hebreo. Judíos que hablan muy bien el griego. En el caso, yo les decía, cuando viene la gente de Estados Unidos para acá, que fue mexicano, y no está habiendo mucha gente, llegan acá a México, traen a sus hijos y no hablan, ¿qué van a ser? Español. Ahora, esos son los griegos, para acá, judíos, hebreos, que practicaban el judaísmo, pero que hablaban griego y no hablaban hebreo. Y la Biblia les llama griegos. Por eso en Hechos capítulo 6, el problema que había entre las vidas era la vida de los hebreos y la vida de los griegos. Pero todos eran hebreos. O todos eran judíos. Y dice ahí en el versículo 2. Mas los judíos que no creían, excitaron, dice, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvo ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiándose en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrontarlos y a pedriarlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda región circunvecina. Y ahí predicaban, ¿qué? El Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, a sola voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre, ha descendido a nosotros. ¿Esto es normal para ellos? Sí. Porque ellos su creencia era, ¿qué? ¿Los dioses qué? Bajan y están entre los otros. Y se dice, que cuando una mujer le era infiel a su esposo y quedaba embarazada, y sabía que no podía ser su marido, muchas decían, es que me visitó Zeus. ¿Estoy hablando en serio? ¿Estoy hablando en serio? Y le echaban la culpa a los dioses. Ahora, en el mundo grecorromano, hablar de Jesús no era muy extraño. Decir que Jesús había sido concebido por Dios, o sea, que Jesús era hijo de una humana y de Dios, es normal. Por eso el Evangelio fue muy bien adaptado en ellos. No fue difícil creer esa parte, porque ellos ya lo creían antes. ¿Ok? Entonces, cuando hay esta sanación, versículo 12, el que lo tenga, lo puede leer. Y a Bernabé llamaban a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba a los aras. Ok, ahora, ¿quién era el que predicaba? Pablo. A él le llamaban como? Mercurio, romano, griego, Hermes. Zeus, griego, Júpiter, romano. Hermes, ¿es hijo de quién en la mitología griega? De Zeus. Mercurio, ¿es hijo de quién? De Júpiter. Cuando ven a los dos, ven a Bernabé y ven a Pablo, quien está hablando es Pablo. Y dicen, bueno, entonces, el otro estaba así. Bernabé estaba así. Y el Pablo estaba así. Ellos dicen, ok, ese es Hermes porque él es el intérprete de Zeus. Para ellos, los dos son dioses, pero lo más importante es Bernabé. Porque para ellos es serios. ¿Y por qué creyeron? Porque solamente los dioses podían hacer sanaciones de esa manera. Entonces, dice ahí. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. A ver. ¿Cómo se dice templo? Naos. Estaba frente a la ciudad porque los lugares de los santuarios o templos están separados de la ciudad. Y hay un muro que, ¿qué? Y los neoclófonos, ellos son los que cuidan para que nadie los guarde. Entonces, cuando vieron esto, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas. ¿Por qué no trajo vacas? Porque era un dios masculino. Un dios masculino. ¿Sí se miran? ¿Ya saben un montón? Ahora, trajo toros y guirnaldas delante de las cuerdas. ¿Por qué? Porque a los animales, hermanos, se les arreglaba para poder ser presentados ante Dios. Fíjate, toro y bien arregladitos. Pero aquí llevan también que no. ¿Qué es eso, hermanos? Un buen ser. La diferencia entre los dioses griegos y el judaísmo es que también les daban animales en el mundo. Esto es una abominación para los judíos. Si ellos no lo pueden comer, mucho menos lo pueden dar a ellos. A Dios. Por eso, cuando los macabreos, los dos hijos antes de Cristo, toman el templo de los griegos, se molestaron porque en Jerusalén, cuando tomaron los griegos, hermanos, pusieron en el patio, al lado del altar del sacrificio, una estatua de ceros. Y luego las colocaron adentro del santuario. Eso es lo que le llaman, por otra vez, una abominación. Y le entregaban cerdos. Fíjate. Entregar cerdos en el templo de Dios. Dijeron los macabreos, porque estaban allá en un rancho en el norte, digamos. Vamos a sacar los griegos. Y los sacaron. Y colocaron otra vez el templo para regresar aquí a Dios. Pero ¿por qué daban cerdos? Porque eso era muy normal para ellos. Y como era lo que daban, era también lo que ¿qué? Comía. Entonces, Zeus es Júpiter. Este es padre de, echenle pluma, Ares, que se le llama en griego, Marte. Dios de la guerra. Díganme ustedes, ¿dónde está este lugar para debatir? En frente de la vía sacra, en medio de la agora, abajo de la acrópolis, que ahí se puso Pablo y predicó el Evangelio, hechos capítulo 17. Luego, Artemisa, o la diosa ¿qué? ¿Tú sabes? La mujer para mí. Wonder Woman. ¿Tú entiendes Wonder Woman? Wonder Woman es la mujer maravilla. A ver, ¿quién ha visto la película? Ok. ¿Ella viene de quiénes? De la de la de la... Sí, sí, pero ¿de quiénes vienen? ¿Pues explícate? Amazonas. Amazonas. En los templos de Efezo, se encuentran imágenes de guerreras amazonas. Porque las amazonas no vivían con hombres, eran puras que... Y, ¿cómo sabes que son mujeres? ¿Qué son amazonas o qué son una mujer amazonas? Porque lo primero que hacía una mujer amazonas, es que se cortaba el seno de la derecha. Lo quitaba. ¿Para qué era una mujer? Porque cuando agarraba la... ¿Cómo disturbaba? ¿Ok? Y la diosa más importante de ellos, es Artemisa, o qué? ¿Diana en Romano? ¿Artemisa qué? Díganme ustedes, ¿dónde se gritó? Diana, Diana. ¿Diosa de los? ¿En qué ciudad? En Éfeso. ¿En qué teatro? En el teatro de Éfeso. ¿Y a quién querían que le sacaran por metarlo? A Pablo. ¿Ok? Ahora, cuando un hombre iba a salir a cazar, le iba a entregar a la diosa Artemisa un ofrenda. Cuando regresaba de cazar, se lo iba también a presentar. Y decía que gracias a ella, había podido recibir esa bendición. ¿Listos? Si tú vas a Pachuca y Dado, ¿quién ha ido a Pachuca y Dado? Está bien bonito Pachuca. La barbacoa. Pero en parte de esas ciudades, se encuentra una copa, no la original, de Diana. Y está esta gran estatua de Diana, ¿con un qué? Y la original está ¿dónde? En Ciudad de México. ¿Ahí por dónde? Corre, por. ¿De dónde sacaron esas? A ver. ¿De dónde sacaron? Les digo, ¿de dónde sacaron Wonder Woman? ¿De dónde sacaron Diana la de la barbacoa? Digo, la de ya de... ¿De aquí? O sea, lo que yo creo que van a ver es la gran influencia que tenía la mitología y cría en todos los aspectos. Luego tenemos Apolo, el de la belleza. Cuando tú vas a Corinto, además, ¿tú entras a Corinto, ves el templo a Polos? Y arriba, el templo a Afrodita. Estos son los templos. Y adentro de estos templos estaban estos dioses. Y afuera, se ofrecían los sacrificios. Entre ellos, animales ahogados. lo ofreces, parte te lo comes y parte lo das. Y ya dijimos cómo se llamaba un carnicero. ¿Cómo se llamaba un carnicero? ¿Ah? Ese mismo. Ese es el carnicero. Solamente ellos lo podían hacer. ¿Y quién les explicaba cómo lo tenían que llevar a cabo? Que se llama Exécuta. Exécuta. ¿Ok? Ahora, aparte de ella, está Atenea, la diosa de la sabiduría, o que se llama Minerva. Y luego está Hermes, Mercurio. ¿Quién era para ellos Hermes? Esto te indica que cuando van dos a predicar, tienes que dejar que uno y el otro, mira, nomás, amén, amén. No la hayas interrumpiendo. Deja que él predique primero. Por tú. Lo podemos ver en el ejemplo de Pablo y él. Luego tenemos a Dionisio, Baco, el del vino, y finalmente a Jordita o Venus, el amor y la vida. Estos son dos hijos de ceros. Interesante, ¿a poco no? Entonces, cuando entran en ese iconio y cuando llegan a Listra, y Listra se encuentra en la provincia de Cappadocia, en la parte de arriba por la región de Galacia, cuando entran, los confunden y ofrecen. Y entonces, cuando empiezan a ofrecer todos esos sacrificios, en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se las alzaron entre la multitud y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis a quién? Al Dios vil, dice, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos ha. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos cultivos, llenando de sustento y de alegría en sus corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreces de qué? Sacrificio. Te voy a decir por qué la idolatría está mal en la iglesia. Porque es una enseñanza apostólica, desde los primeros viajes misioneros. O sea, tú, como cristiano, no puedes traer nada de idolatría a la iglesia. Está por hoy vinísimo, hermanos. Dices, no, hermanos, yo no soy judío, a los gentiles también. Mira, cuando empieza a haber este gran debate entre los gentiles que están entrando y los judíos, deciden llevarnos al concilio de Jerusalén. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Hechos 15, versículo 20. ¿Cuál es el debate? El debate es los gentiles están entrando a la iglesia. ¿Y cómo están entrando? Porque oyen el evangelio, porque creen en el evangelio, porque se arrepienten, porque confiesan a Jesús como el Hijo de Dios y porque se bautizan. ¿Ok? Entonces, estos gentiles entraron, pero el debate era, estos que entraron gentiles tienen que guardar la ley de Moisés sí o no, es un buen debate. Y muchos de los judaizantes judíos decían, sí, primero, vamos a qué manos. Eso es lo primero, vamos a circuncidar. Y muchos hacían que se circuncidaran. Pero después querían que guardaran toda la ley de Moisés como lo hacían también ellos. Y entonces, Pablo decide ir a Jerusalén y preguntarle a los apóstoles, a los ancianos, ¿qué hacemos? Y se hace el concilio de Jerusalén. ¿Ok? Dice Hechos 15, versículo 20. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y empeños de Antioquías con Pablo y Bernabé. A Judas que tenía por sobrenome Barzabás y así las varones principales de los antarumanos. Y escribir por conducto de Israel. El segundo viaje misionero lo hace Jerusalén. ¿El primero lo hace quién? Antioquía. ¿El segundo lo hace quién? Jerusalén. El primero tiene que ver con ese viaje misionero para que vengan los judíos a Cristo y vienen muchos gentiles. El segundo tiene que ver a decirle a todas esas iglesias si hay gentiles que se convirtieron entre vosotros no tienen que hacer más que lo que vamos a enseñarles. No tienen por qué sin considerarlos. Esto es lo único que vamos a hacer. Versículo 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia estos lugares son los lugares donde se llevó a cabo el primer viaje ¿qué? Misión. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidarnos y guardar la ley nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que enviamos a Judas y a Silas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primero que os abstengáis de los sacrificados ¿a quién? De sangre de ahogado y de fornicación estas son cuatro de las leyes de las siete leyes noáticas ¿no hay problema? Antes de este concilio ya había entre los judíos estas leyes cuando entraba un gentil y se hacía judío haciéndose ¿qué? Procelo esto no es algo de extraño esto es algo muy normal para ellos ahora vean ustedes hermanos una de las cosas que piden es que os abdengáis a los sacrificados ¿qué? ¿estos entienden o no se entienden? entonces a ver ustedes que saben acá del mundo del mundo exterior ¿qué se hace el dos de noviembre? ¿es el día de la guerra? ¿ah? de los muertos ¿qué se hace el dos de noviembre? a ver ¿se sacrifica o no se sacrifica para los dioses? sí entonces ¿por qué andan comiendo pan de pan? ¿por qué andan comiendo tamales? es que saben ricos saben los judíos entendían esto pero el gentil cuando viene a Cristo sigue practicando con oficiantes entonces el concilio dice miren no lo vamos a ingresar nos tienen que circuncidar Pablo la circuncisión es la que fue chano de carne sino del espíritu de Dios pero lo que si me van a hacer no queremos idolatría no queremos que coman sangre no queremos como salgado y no queremos que anden en fornicación la ismótica esto es no puedes comer lo sacrificado a los dioses para quien fue este mandamiento ya se asustaron dice ay hermano ya se comita mal no no espérate agárrense todavía no estamos entrando en un tema a ver les quiero preguntar para quien era este para los gentiles levanten la mano quien de aquí es gentil para quien es el mandamiento no digan no no hermano eso es para aquello ya no es para ti mucho cuidado porque estamos viviendo épocas totalmente peligrosas especialmente porque hay muchos influencers en los medios que con un argumento destruyen la convicción espiritual con un argumento no es que eso se hacía antes nosotros ya no lo hacemos con ese propósito no es que entiende algo importante acerca de eso lo que hicieron los ropandos es que adoptar a todos los griegos y el camino fue que el nombre pero seguir haciendo y no si o no totalmente pero que decimos no no es que he escuchado unos argumentos de influencers en los medios dicen es que eso era antes nosotros ya no lo hacemos por ese motivo ahora lo hacemos por el motivo correcto o sea es el tipo de argumentos que destruyen la convicción espiritual de una persona si tuviéramos a los apóstoles dentro de nosotros y vieran estas cosas al igual que los judíos se las ganan a todos porque el día de hoy es cosa muy sencilla hermanos no puede haber idolatría dentro de la iglesia y esto no es un mandamiento solamente para el cristianismo ya estaba en el judaísmo yo soy Jehová tu Dios no te harás Dios es quien no te inclinarás vean lo que yo decía en cuanto a los griegos primero es el ídolo después es el lugar después es el día después es lo que se hace ese es el orden Apolos tenía su día Diana tenía su día y la fuente de dinero que les provocaba la diosa Diana era aquí hermanos así hermanos era así tú crees que al panadero no le conviene el 31 hacer masa para el pan de muerto si ay hermanos eso es eso y luego fíjate como entra la publicidad y la comercialización luego que trae que a coco o no hermanos si o no es coco o no es coco da coco el que ve coco son detalles hermanos que se ven muy inocentes pero que están profundos hermanos de mucho pensamiento y de mucho debate y hay que pensarnos porque yo yo si fui al lugar más importante de México y si entré en cargo a ver quien más de aquí entré en cargo fue el único hijo fui el único y entra y le cantan las mañanitas y quien está ahí políticos artistas gente de 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 gran poder hincados ante la imaginación de un ser humano es que no puede ser blanca porque nosotros no somos blancos tiene que representarnos a nosotros así que le vamos a ser indígena o no es cierto o no? y cuando vas a África no puedes ser indígena tiene que ser negra y cuando vas a la China tiene que ser China y cuando vas a España tiene que ser que tú crees que los españoles no son racistas estoy generalizando son o no son la mayoría a ver mándales la de Guadalupe a ver si la acepta mándaselas esta es una gran confusión y los apóstoles pidieron ahora lo otro que pidieron es de ahogado porque lo ahogado era el platillo principal a los dioses dejaban que el animal se muriera con la sangre y se ahogara y luego se lo comían y luego la sangre hermanos recién ruida calientita se la que se la comaban muchos creían que la parte esgeritales del toro daban un cierto tipo de fortaleza y se los comían y esto era parte de lo que sea entonces cuando tú ves a los judíos hermanos cuando tú estás viendo a los judíos y ven a los gentiles dicen wow estos gentiles son bien sangrientos son bien idólatras es más la religión de afrodita de la belleza y del amor eran orgías y sexualidad en su templo y todos estos gentiles entraron a la iglesia y era difícil quitarles eso y ya después todas las cartas paulinas en su mayoría lo que es corintos lo que es gálatas todas están peleando contra esas prácticas y dicen no, no es que esto está mal no hay reyes los idólatas no van a entrar al reino de los cielos no, no es que los fornicarios todos la pelea contra eso lo cual no se había visto antes con los judíos no que no hubiera ido pero no era tanto como entraron los gentiles y entró pero a ver por eso les voy a preguntar somos la verdad ¿quiénes somos gentiles? número dos ¿podemos comer sangre? ¿pasó esto en el Nuevo Testamento? ¿es un mandamiento para los gentiles del Nuevo Testamento? dice una vez una persona no es que esto es motivo de conciencia y mi conciencia no me dice que está mal no, no esto no es motivo de conciencia esto es motivo de mandamiento está muy claro a los gentiles no puedes comer sangre no puedes comer algo es que yo no paso a ir por el mercado de mí cuando voy si uno pasa y los tacos de moronga una vez estaba predicando en un lugar y me estaban haciendo la iglesia y le digo este tacos de moronga y dice no me fue como le dice y eso le digo morongation morongation no me entendía y ese tipo de cosas es abominación para Dios porque la sangre nunca se derramaba para el gusto del humano siempre se derrama que no se derramaba que no se derramaba ¡Gracias por ver el video!